¿Qué importancia hay en esta palabra? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos ya se olían algo, ya sabían que estaban haciendo algo que era contrario a la voluntad divina y que Dios cuando tenía que poner punto y final una cosa lo hacía y ellos ya se olían algo aquí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Mirad como además habla en plural y es Dios el que está hablando, es Jehová. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Precisamente lo que ellos ya se temían que iba a suceder, pues es lo que les sucedió. Estaban plenamente en revuelta contra Dios y contra la voluntad del Señor. Pues bien, cuando habla aquí en este plural que antes os he dicho, evidentemente está denotando que si baja Jehová y habla en plural de descendamos y confundamos, aquí nos está hablando de una divinidad y evidentemente uno no se habla a sí mismo en este plan, ¿no? Esa divinidad es compuesta. Pero si nosotros volvemos a la cuestión, nos damos cuenta como todo esto es cuando antes o post diluvio. Es después del diluvio. Por tanto, cuando Nimrod hace todo esto que hemos leído hasta aquí, nos damos cuenta que Nimrod, ya en sí, ¿qué llevaba junto a toda esta gente? Pues el paganismo que Cam les transmitió como su progenitor. Por tanto, una vez más, nos damos cuenta cuál es el origen de toda esta filosofía espiritual satánica desde el mismísimo inicio de los albores después del arca de Noé. Pero que evidentemente esto ya estaba antes, porque eso es lo que se transmitió a través de Cam. Y mirad ahora qué encontramos aquí respecto a Orión. En hebreo, esto es curioso, y en el próximo día mostraremos una serie de palabras, el origen de ciertas palabras, que nos van a dar una gran comprensión sobre muchos de los textos que tantas veces hemos leído en la Biblia y no hemos terminado de coger los conceptos que realmente tiene. Orión en hebreo significa también el tonto. Y diréis, ¿cómo? ¿Orión? ¿No es un cazador y no es una constelación? ¿Qué tiene que ver con el tonto? En Job 38, 31, que aparece encadenada con la vieja leyenda de esta estrella, representa como un héroe que con soberbia se rebeló contra Dios y, por lo tanto, ¿qué es? Un tonto. Si se revela contra Dios hay que ser tonto. Y fue encadenado en el cielo como un castigo, porque su salida es en el tormentoso periodo del año, es Nimrod el impío muy rebelde entre los asirios, que hemos visto que es lo que él ha creado. Orión entre los griegos. Pero mirad ahora, sabeísmo, adoración de las huestes celestiales, y héroe de culto se mezclaron en su persona. Ahora veremos qué es esto del sabeísmo exactamente. La primera vez que subvierte el orden patriarcal de la sociedad, mediante la sustitución de un caciquismo, un cacicazgo, sobre la base de la conquista. Y esto aparece en Génesis 10, 9 y Génesis 10, 10. Ya veis, es un comentario de Génesis 10, Fossett y Brown. Pero mirad también en esta comparativa que veis a la derecha, de los distintos nombres que tiene Nimrod en distintas culturas, de esos tiempos tan antiguos. Ya veis que hay un montón que seguro que conocéis de sobras, pero hay uno que evidentemente cabe destacar en la columna de la derecha y que veis marcado en rojo. Otro nombre de Nimrod es Osiris. Bien, no sé si esto os está dando ya algún avislumbre de cómo Satanás empezaba a hacer sus plagios para que tal como era arriba en el cielo, fuera abajo en la tierra, tal como había ido su rebelión en el cielo, continuaría igual en la tierra. Y de esto vamos a ver muchas más cosas. Aquí tenéis qué significa sabeísmo exactamente. Religión de los sabeos, que daban culto a los astros, principalmente al sol y a la luna. ¿Y quiénes eran los sabeos? Bueno, os sonarán bastante. Natural de Saba, perteneciente o relativo a esta región de la Arabia Antigua. Todos recordaréis a la famosa reina de Saba, la que fue en busca de oír la sabiduría de Salomón, de la que después se ha especulado tantísimas cosas. Y incluso se ha dicho que tuvieron un hijo con Salomón y que la, bueno, no la réplica, sino el arca de la alianza original se la llevaron a Etiopía y allí está guardada. Bien, esto es una teoría que evidentemente no es cierta, aunque ellos puedan tener una copia perfectamente igual, a menos por fuera, de lo que era el arca de la alianza. Y esto no os lo perdáis porque dentro de poco, también en esta misma temática, vamos a exponer una vez más, pero con unos detalles que a muchos les van a dejar, bueno, no sé si un mal sabor de boca, pero que si son sinceros les va a abrir una vislumbre tremenda sobre toda la cuestión del arca de la alianza y cómo es la divinidad. Pero bien, sigamos nosotros. Ya vemos que una vez más, todo tiene función con los astros. También es curioso ver cómo precisamente la reina de Saba seguramente estaría vinculada con todo su reino a este tipo de adoraciones tan paganas, tan zodiacales. Y que después de ver precisamente cómo funcionaba Salomón y de ver la verdad de Dios, con toda la sabiduría del hombre más sabio de este mundo que ha pasado jamás por él, y explicándole a saber cuántas cosas, ya sabéis que precisamente a partir de allí, en esa zona de Etiopía, lo que era ese Yemen también, nos damos cuenta cómo ellos cambian su religión y aún en Etiopía, ¿qué hay? Pues precisamente religión judía. Y ellos custodiando, dicen, el arca. Vamos a seguir avanzando, porque ahora vamos a darnos más cuenta de estos plagios satánicos. Y hay dos textos que son claves, uno está en Isaías 14, otro en Ezequiel 28, donde se nos habla de la rebelión de Lucifer en el cielo, y una vez más vamos a darnos cuenta de esos paralelismos entre el cielo y la tierra. Aquí solo hemos elegido unos pocos versículos para mostraros, porque en la siguiente conferencia vamos a hablar sobre más versículos al respecto, pero hoy vamos a coger la parte que más nos interesa. Del 12 al 14 nos dicen en Isaías 14, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mirad, cortado fuiste por tierra, o sea, ya no está hablando de que está en el cielo, sino cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. ¿Os dais cuenta ya de por qué se hacía toda la similitud de lo que es Orión en el cielo abajo en la tierra? Porque él estaba queriendo indicar que su lugar era el cielo, y ese era su auténtico trono, del cual él fue rechazado, porque él quería ser semejante al altísimo. Mirad cómo las cosas van saliendo, y la Biblia ya nos lo estaba diciendo, pero mirad cuando dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, nos lo está diciendo, junto a las estrellas de Dios, en ese lugar donde Dios está, en esa constelación de Orión, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Por qué? Porque él ya había estado allí antes, y fue expulsado, y allí ya no tuvo trono. Pero además habla de a los lados del norte. Bien, todo esto también tendremos que hablarlo, porque me gustaría que os queden dos palabras claves en la cabeza hoy. Una es Oriente, otra también es Norte. Pero mirad Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Dónde estaba Lucifer, el que pasó a llamarse adversario, Satanás? Estaba en el santo monte de Dios. Estaba en ese monte en forma triangular, evidentemente, de la cual Satanás se ha valido para poner pirámides por todas partes de este mundo, y tan claramente en estos lugares que hemos ido viendo en las conferencias, para denotar que su trono para él estaba allí, y que fue expulsado de malas maneras, injustamente, porque él era el bueno y tenía la razón. Pues, ¿qué mejor forma de rendirle culto a él, haciendo lo mismo que es el trono de Dios en el cielo, aquí en la tierra, pero para él? Simulando que él es el que, en verdad, es el dueño de todo y que está allí. Treta satánica. Sí, por cierto. ¿Y cuál es? Hacer ver que Orión es igual a Osiris, que es igual a Nimrod, y que es su trono, su lugar, porque él procede de allí, del lado del trono de Dios, y todo lo orienta hacia allí. Y si os decía que os tenéis que quedar con dos palabras, quedaros con una tercera. Orienta. Pues también hablaremos sobre todo esto. ¿Os estáis dando cuenta de los plagios de Satanás? ¿Una constelación hecha por Dios, donde está el trono de Dios? Sencillamente, se lo aplica a él, y a un personaje que vivió en la tierra, que fue prácticamente, lo que terminará siendo, todo el sistema del anticristo. O sea, una continuación de su persona, en un ser humano, que esto no quiere decir que él lo haya encarnado, ni nada parecido, sino que seguía los mismos derroteros que Satanás. Y gracias a lo que este señor hizo, y su esposa, y luego la historia de sobre su hijo, ya sabéis, Semiramis y Tamuz, que ya lo hemos contado varias veces en las conferencias, sencillamente nos estaba dando toda una versión de su película que él se montó, para que la gente no adorara a Dios, sino que adorara a Satanás, bajo todos estos sofismas, incluido unas trinidades paganas, que eran una burda imitación de la divinidad de tres personas. ¿Que aún no lo veis claro, que aún tenéis dudas algunos sobre esto? Pues, más adelante, aún veréis más cosas que os van a sorprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!